Si os parece, en vez de guardar y dejarlo aquí, simplemente con los diálogos, vamos a echar un vistazo a esa torre de... Pero muy cortito, o no sé si va a haber quizá alguna cimática o algo. Está el puerto y la torre sagrada de Zorbuy, no sé hablar. Vamos a checar el puerto, a ver si hubiera algo, quizá un magnus de constelación, quizá... Hay una flor azul y no parece que haya magnus para que pueda pillar, hay un montón de curcuis de estos, un montón de bolivrines. Pero no parece que haya que hacer nada aquí, no parece que vaya a venir el dragón blanco a este puerto, ni que podamos hacer nada más. Y vamos a checar un poquito la torre sagrada de Zorbuy, sobre todo a ver si hay algo de diálogo, vamos a ver. A ver si hay alguna cimática. Torre sagrada de Zosma. Hay gente aquí... Se supone que es un lugar prohibido, pero ya estamos viendo a gente. Ojo. Creo que deberíamos haber seguido a Crumbly. Tonterías, tú sabes lo que estás diciendo, sabes muy bien que esta torre está infestada de monstruos. En cualquier caso, ya es demasiado tarde. Eh, ¿qué estás haciendo aquí? Es una zona restringida. Eh, espera. Pareces fuerte y por el brillo de tus ojos puede ver que eres un joven muy decidido. No hemos podido impedir el paso a Crumbly y los suyos y ahora están subiendo a lo alto de la torre. Deja de pasar si te comprometes a detenerlos. Creo que está claro, ¿no, Vic? Por supuesto. Vamos tras él. Por supuesto que iría tras él. A ese venido, ¿no? Ja, ja, ja. Estupendo. No sabes cuánto me alegra vivir eso. Contamos contigo entonces. Yo voy al pueblo para avisar de lo sucedido. Mi compañero te da detalles sobre la torre. Pero en el pueblo la mayoría yo creo que estaban a favor de lo que estaba haciendo Crumbly, ¿eh? No sé yo si... No sé. Muy bien. Entonces te explicaré cómo funciona esta torre. A ver, habréis visto un pequeño corte porque se me ha ido la escena. Eh, ya sabéis que esta sería más en corte, así que lo siento por eso. Y justo lo que iba a decir es... Ah... Siento que esto debería estar todo en un mismo capítulo. Así que probablemente estéis viendo esto. Ah... O sea, yo estaré con otra ropa y demás dentro de cinco segundos. Porque voy a empalmar y vamos a hacer la torre de Zosma, creo que se llamaba. Entera. ¿Qué pasa, gente? Ya estamos por aquí, un nuevo día más con Batin Kytos. Y bueno, ya sabéis lo que os voy a decir, ¿no? Eh... Ha pasado... Creo que ha sido un... Mes... La última graduación fue el 6 de octubre... Y estamos a 5 de noviembre, día especial. Así que han pasado casi un mes. Y el 5 de noviembre es un día especial porque... Pues... Me llamo Vendetta, Vic. A V de Vendetta. Recuerden, recuerden, el 5 de noviembre. Conspiración, polvo, la detracción, no veo la demora y siempre es la hora de buscar a la sininación. Y todo eso. Entonces, pues eso. A 5 de noviembre estamos hoy. Probablemente lo subiré mañana, día 6 de noviembre. Así que va a ser un mes exacto. Vamos a cargar el archivo porque es la segunda vez que grabo esto. Ah, no tenía el micro puesto. Eh... Bueno, ya me cortáis. Entonces, a... ¿Qué había dicho? Ya no me acuerdo. Vale, eh... Lo que voy a decir ahora... Como habéis visto la intro, pues ya lo sabéis. Pero... Tuve que cortar a... Esta serie va sin cortes, ya no sabéis. Y como iba a empezar una zona muy grande ahora, pues hice un pequeño cortecillo con la introducción a esto. Que ya lo vimos, vimos la escena y los primeros diálogos y demás. Y... Pues ahora estamos continuando, así que esto es inútil porque ya lo habéis visto. Ah, entonces... Para hacer un poco de recapitulación porque ha pasado un mes. Eh... El jefe de Algorath, junto con su pueblo, están cansados de vivir bajo las nubes ponzoñosas, con la contaminación y demás. Llevan mil años aquí guardando este lugar. Ah, como parte de los hijos de la tierra fueron a... Algunos de los que se enfrentaron a Malpersio hace mil años y... Pues están cansados ya de... De su cometido, de permanecer aquí bajo las nubes ponzoñosas. Entonces ha robado el líder de Algorath la espada, que era uno de los tres artefactos con los que vencieron a Malpersio, estos hijos de la tierra. La robó de aquí, de Capel al Jardín de la Muerte. Y va a hacer un pacto con Malpersio... Para dejar este lugar y vivir la superficie. Entonces, torre sagrada de Zosma. Ah... Otra cosa importante... ¿Ves? Ya me acordaba. Eh... Otra cosa importante que tenía que decir antes de empezar el capítulo. Es que yo siempre, en muchos capítulos he hecho referencia a que... Ah... No recordaba si me había pasado el juego o no. Luego ya he chequeado la conclusión de que no. Ah... Y lo último que yo hice, porque es el último recuerdo que tengo. Aquí me va a decir algo de una lámpara, que fue cuando me di cuenta de que no estaba con el micro puesto y he tenido que repetir la grabación. No recuerdo muy bien hasta que lo vea cómo funciona esta mazmorra. De aquí, ahora veo un cubo, lámpara... Me va sonando. El caso es, eh... No recuerdo nada de esta mazmorra. Sí que recuerdo lo que pasa al final de la mazmorra. Y recuerdo que lo que pasa al final de la mazmorra es lo último que yo hice en todo el juego. O sea que me pasé esto y hasta ahí llegué. A partir de ahí va a ser todo totalmente nuevo. Es el último recuerdo que tengo. Si cuando llegué ahí y pase a lo siguiente, recuerdo algo más, pues lo diré. Pero ese es el último recuerdo, porque además no creo que haga spoilers y digo que es algo importante lo que pasa por lo que ya he dicho. Entonces, eso. Probablemente esto sea lo último que haya hecho y a partir de aquí va a ser todo nuevo. Vamos a hablar con el colega este. Que dice, escúchame bien. Uno de los elementos más importantes, ¿estoy tapando o no? Ah, de esta torre es esta lámpara que ves aquí. ¿Vale? Encontrás una como esta en cada nivel. Por cierto, sea corto o sea largo, este capítulo va a comprender toda esta mazmorra. Lo iremos viendo, pero espero que comprenda toda esta mazmorra y que dure unos 40-50 minutos. Si dura más, creo que lo dejaré en un capítulo o ya veré cómo lo hago. Igual lo corto en dos, pero quiero dejarlo todo en un capítulo y ya estoy rajando demasiado como siempre. Hasta que no la enciendas, no solo estarás a oscuras, sino que la torre no mostrará todas sus cualidades. No recuerdo esto. Prueba de encenderla. Si no tienes con qué, utiliza el fuego de esta pequeña coquera. Uh, ¿qué hay aquí? Vale, entonces vamos a necesitar los manos multiusos con llamas vivas o débiles o lo que sea para encender las lámparas. Entonces, vamos a cargar un montón de... Bueno, llamas débiles en este caso. Vamos a cargar un montón porque si no necesito para encender las lámparas, pues no sé si más adelante vamos a tener suficiente. A ver, trozo de caucho. ¿Esto no fue que yo pillé un ámbar y se ha transformado en caucho ya? Me suena a que yo pillé un ámbar en algún stream anterior o algo. En algún... Perdón, esto no es un stream. Esto, esta serie es exclusiva para YouTube. Aceites, algema, agua estancada. Bueno, vamos a tener el agua... ¿Qué haces? No apagas el fuego. Necesitas... Esas llamas. Uh. Ojo, una interacción... Ok. Una interacción inesperada, pero... Tiene sentido. No tenemos ningún mal no pasa... Sí, vale. Era lo que quería, deshacerme del agua, pero... Ah, una interacción que no esperaba. Interesante. Ah, vale. Vamos a tirar esto. Eh, voy a tirar... Todavía no sé para qué sirve la novela de aventuras. Si tenía otro y el libro de cuentos y demás. El caucho me lo voy a quedar. El aceite me lo voy a quedar. La sal la voy a tirar. No sé, no recuerdo ya dónde la pillé, pero bueno. Vas a tener tres huecos para llamas. Ah, y voy a pillar tres llamas. Por eso, por si acaso más adelante no tenemos fácilmente para pillar fuego y necesitamos encender más lámparas que, por lo visto, va a ser la mecánica principal de esta mazmorra. No la recuerdo, eh. Ah, solo recuerdo lo que pasa al final. Que es lo importante. Ah, pues eso, me llevo tres llamas y vamos sobre seguro. Ah, sí, hice algo más. Antes de nada, encendré la lámpara a ver qué pasa. Voy a mirar primero toda la... Hay una aquí... ¿Se puede trepar? Hay como dos cubos y un cubo que baja. Supongo que si encendemos la lámpara podremos mover los cubos. Y hay un agujero en el centro. Y llegar hasta el ascensor, ese cubo o algo así. Y hay un cubo azul a la derecha. Ah, creo que se va a mover ese cubo azul. Me quiere sonar y no puedo hacer nada con esto. Ok, vamos a encender la lámpara. A ver si... Ven aquí. Eh, hola. Eh, no. Ah, vale, tengo que... Joder, lo estaba haciendo al revés. Llama débil en lámpara. Me estoy tapando el loco. Cuando enciendas la lámpara se iluminará el nivel, ¿entendido? Al mismo tiempo habrás activado el funcionamiento de los bloques. ¿Ves ese bloqueo rojo de allí? Sí, el rojo. Ok. Lo muevo al centro y en el centro pasan cosas o algo. Soblo que es la clave para resolver los rompecabezas de esta torre. Ve hasta allí y colócate junto a él. Ok. Se está molestando aquí para que detenga al jefe en explicarnos absolutamente todo. Al intenta empujarlo. Empújalo con todas tus fuerzas y se moverá sin problema. Ok. Eso es. Es muy sencillo, ¿no? Veo que eres espabilado y aprendes rápido. Tampoco era muy difícil. Estoy tapando ahí. Ok. Me alegro. Lo que te voy a decir ahora es importante, así que escúchame bien. Mientras la lámpara esté apagada, no podrás mover los bloques. Ok. Importante. Si apagas la lámpara, los bloques regresarán a su posición inicial. Así es como funciona esta torre. Y no me preguntas por qué, porque yo tampoco lo sé. Ah, se me olvidaba. También puedes subirte a los bloques. Vamos, prueba a subirte a uno. Sí, eso ya lo he hecho. Pero bueno, por el bien del tutorial lo haremos. Y no solo a los bloques. Puedes subirte a cualquier objeto de altura similar. Si ves algo que crees que puedes trepar, inténtalo. Lo más probable es que puedas subirte encima. Sea lo que sea. Vale. Fin del... No. Sé que te pones de ganas. Venga, prueba a tirar el bloque rojo por ese agujero resplandor... Del resplandor verde. Me ha leído el puto... Estaba claro. A ver, inténtalo. Y si no lo consigues, ya sabes cómo empezar de nuevo, ¿no? Apagando la lámpara. Tiene sentido. Ah, es exactamente lo que quería hacer desde que he visto el agujero y he visto el bloque. Porque, joder... Pues obvio, ¿no? Va a pasar algo con el bloque azul de la derecha que está escondido en la pared. Vamos a ver qué pasa aquí. Eso sí que no lo rec... Vamos a poder empujar el bloque azul por dentro del muro, supongo. Vale, esa ha sido la primera lección. Ahora tocan los bloques azules y amarillos. Ah, amarillos. Ok. No he recordado yo eso. Los bloques azules los encontrarás en la pared si solo puedes empujarlos hacia adentro. Sí, tenía sentido en cuanto he visto la pared. Los bloques amarillos que suben y bajan... Ah, el ascensor, vale. Que suben y bajan sirven de ascensores. Sí, sí, sí. Había visto el amarillo, entonces. Si necesitas fuego para encender la lámpara, salta un bloque amarillo y baja a cogerlo de esta hoguera. O sea que esta va a ser la única hoguera en toda la... ¿O qué? Bueno, eso es lo que tenía que contarte. Si tienes alguna duda, pregúntame y buena suerte, ¿vale? Bloques azules, rojos y amarillos. Los rojos los puedes empujar. Los azules los puedes meter para adentro y los amarillos son ascensor. Necesito fuego para encender la lámpara. Si necesito más fuego, puedo bajar y pillar el juego. Vale, esto lo puedo empujar por algún sitio. Me puedo subir, pero no me sirve para nada, a no ser que... Entonces vamos a empujar el bloque azul y vamos a ver qué pasa. Vamos a subir por aquí. Hemos abierto este camino, tirando el bloque rojo ahí al centro. Se activa todo este mecanismo. Y ahora empujando el azul se modificará la configuración de... Ah, no, vale, sube el rojo. Entonces ahora puedo empujar el rojo. Ah, ok, y se activará otra... Vale, ya, ya... O sea, no me... Me debería sonar más de lo que me suena. No, quería empujarlo, tío. Me debería sonar todo esto más de lo que me suena. Me suena algo de más adelante, pero no es como esto. Y yo esto sé que ya lo hice. Vale, podemos llegar al ascensor, pero tengo un bloque azul para empujar. Vamos a empujarlo primero. Bueno, por si acaso pasa algo. O sea, ok. O un objeto. Vale, vale. O sea, yo ya sabía que se podía continuar porque está interconectado, pero... No, lo estaba atrapando un poco. Pero bueno, sabéis, está igual. Pero gracias a que he activado todo he descubierto el magnus ese. Uy, casi se me olvida. Los bloques flotantes son un poco distintos de los que están apoyados en el suelo. Ya encontrarás alguno... Mi gato me hable en la puerta. ¿Alguno en el siguiente nivel si los empujas? Punto no solo. Bueno, tendrás que probar para ver qué pasa. Pero aunque estoy seguro de que lo pillarás enseguida. Suerte. Ok. Vale, déjame subir. Déjame pillar esto. Y tenemos el magnus pasador dragón. Esto es para Sabina. ¿Qué cosa? ¿Era Sabina la pasadora o era... ¿O era Eliud? No me acuerdo. Conjuego a esto cada cierto tiempo. Equipamiento. Pasador girasol. Entonces será para Sabina. Sí, pues no recordaba mal. Joder. Pasador girasol. A ver que por ahí me salgo del plano. Por pasador dragón. 60, 36, 30, 30. Es mucho mejor. Y eso que no he visto las cosas... Las... Lo diré. Los elementos... Los estados alterados. Las defensas de estados alterados. Vale, entonces vamos a subir por este ascensor. Llegaremos al siguiente nivel. Más puntos y demás. Esta ha funcionado un poco como tutorial. Ahora se empezará a complicar. Y hay enemigos. Tenemos que encender la lámpara. Si la llama se apaga. Todos los bloques vuelven a su posición inicial. Te lo recuerda Carlos aquí. Aunque lo estaba tapando con mi careto. Pero bueno. Ya lo he leído yo. Vale. Entonces tenemos enemigos. Tenemos un bloque azul ahí. Podemos subirnos a este... Bloque de aquí. Bloque rojo para empujar ahí atrás. Algo me dice que tengo que empujar primero el bloque rojo y luego el azul. Pero vamos a probar así. A ver qué pasa. Nada, pues puedo hacerlo en la orden que quiera. Vamos a hacer este combate. ¿Qué haces ya? Pues un mes que no combates. De hecho... Hace más de un mes. Porque en el último capítulo creo que no hubo ningún solo combate. Estuvimos haciendo diálogos. Así que hace ya un montón de tiempo que no combatimos por aquí. Casi que no se hace. 3, 4, 4. Está carseando. Esta mira. Vamos a quitar la taca. 3, 4, 4, 4. 4. No me van a salir un 3, tío. Va, qué mal. Me falta un 3 ahí. No he visto las debilidades elementales de esta gente. Podría haberlo mirado. Vamos a dejarlo así con un 7, 8. No tengo botella de agua. Pero tengo un fuego en el que. Va a ser un traguito de mientras. Ojo, meten más fonte. Y meten dollo de agua. Así que sean debilidades al fuego o algo. Ahí está. Me he echado. Un buen tragazo de agua. Registro maldito. ¿Ha metido algún estado alterado? Meten bastante, eh. Meten bastante estos enemigos. Me ha metido migraña. Creo que es eso. Vale. Vamos a hacer aquí 3... Mierda. 3, 3. 1. Con la migraña me había cambiado el... No sé. 1, 2, 1. Mierda. He mezclado... Vale, que le... Da igual. He mezclado lucio y oscuridad. Así que he hecho ahí cualquier cosa. Recibe... O sea, es resistente a agua, a oscuridad y a viento 20%. Me pregunto si... Cronos fuego... ¿Fuego le debería quitar, supongo? Si Cronos fuego y... Luz a... O sea... No sé qué es que... Vale. Me habéis entendido. Vale, matamos a la primera. Vamos a ver... A este. Vamos a probar Cronos. Cronos luz. Agua. Es que... No sé. Tengo que cumplir a los 7. Vamos a dejarlo así. Vamos a ver si el Cronos le quita un poquito más. No, también resiste a Cronos. Ah, igual resiste a todos los elementos. Tengo que probar con fuego ahora, a ver si me sale algo de fuego. Vamos a combinar a 7-7. Aumento de defensa en 80. Venga. 7-7. 2... No voy a acercar la luz de escuridad. O sí, porque este hace daño de agua. La defensa alimentar me da igual. Pues 7-7-2-2. Registro maldito. Ay, me ha hecho... Ah, no. Hace ataque de luz. Vale. Ahora lo entiendo. Hace ataque de agua, luz y viento. Y yo he defendido... Vale, sí. Hace ataque de agua, luz y viento. Ok. O sea, muchos elementos. Mujer desamparada, disminución de ataque 35. Ok. No recuerdo cuando... Creo que de hecho lo metí en el anterior 100, pero no recuerdo. 7-8... Yo que sé. He cortado aquí muchísimo. He estado haciendo cualquier cosa ya. Ah, o sea, me nota que estoy torpe y estoy lento hoy, eh. Estoy lento. Se nota que no tengo mucha... Bueno, así que no he peleado de la hostia. Una tromba de agua de nivel 5. Eso... Ya sabéis que lo vamos a meter, pero ahora mismo. Estoy... Estoy ya... Desentrenado yo ya de... De pelear en este juego. Vamos a meter esa tromba de agua de nivel 5. Al final no creo que acabe esta mazmorra en un solo capítulo. Porque llevo ya 15 minutos y no he hecho nada. 16. Y no he hecho nada. Tromba de nivel 5. Vamos a meter la tromba de agua de nivel 5. Brutal mierda. Vamos a empujar esto al agujero. Y se unirá el camino, con lo cual puedo hacer nada con... A no ser que... Vale. Sale otro rojo y otro rojo y otro rojo. Y tendremos que meter uno rojo en el camino a la derecha. Y otro rojo... Supongo en... Hola, ¿puedes subirte? No se puede subir aquí. Ah, ya decía yo. Otro rojo ahí al fondo y pasarán cosas y demás. O sea, que de momento bastante intuitivo, ¿no? Lo único que... Ah, lo puedo... Oh. Digo... No voy a poder seguir empujándolo. Porque se va a caer, ¿no? Pero no. Ha flotado, ha volado, pues... Yo contento con eso. Vale, entonces ahora... Si ha funcionado para allí... Funcionará para el otro lado. Joder. No hay que ser Einstein tampoco. Yo qué sé, tío. Ah, vale. No pensé que fuera a flotar así. Las leyes de la física se ha pasado por el forro de cojones. Pero bueno, es un juego y tal. Ahora, ¿cómo...? ¿Cómo empujo el de arriba? Y ahí es cuando tengo que reiniciar por primera vez. Oh, oh, oh... O no. ¿O no? No, deja... ¡Wow! Súbete, hijo de puta, hijo de puta. ¿Cómo empujó...? Eh, no podía subir hasta arriba del todo. Tiene que haber alguna forma de este... Eh, puedes... Este tío es tonto. Eh, quiero bajar del todo, amigo. Ahora que digo, amigo, eh... Tengo un hambre de la hostia. Estoy abierta. Eh, he ido a pillar un Kebab antes porque digo... Mira, me la paso por el forro. Ah... Y... Me he resistido. Pero... Me acabo de acordar. Y quiero un Kebab. Ah... Tengo que reiniciar, ¿no? Porque justo el de arriba del todo... Vale, y era... Oh... Yo no sabía que se podían empujar ahí. Al... Vale, 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 vale. Ok. Eh, what? Pero... No sé qué he hecho. Ah, bueno, sí. Quería apagarlo. Apago, enciendo. Yo me he dado cuenta de que podía empujarlos a... Sin... Estar... Al lado. Cuando empujé el del medio. Pero puedo empujar el de arriba. Porque hay una... Te puede estrepar y demás. O sea, yo aprendí eso... Sin haber... O sea, habiendo empujado al intermedio. Pudiendo empujar el de arriba. Sin haber empujado el que yo había empujado primero. Con lo cual, ahora que sí que lo sé. Pues ya he tenido que reiniciar, pero... Ya está todo claro. Ahora tengo que subir arriba del todo. Y en vez de empujar el que yo empujé. Porque no había visto el agujero de arriba de la tercera altura. Vamos a empujar el agujero de la tercera altura. Y luego el de la segunda. Y luego el de la primera. Y así es como se hace. No lo sabía al principio. Y por eso no empujé primero este. Que es el primero que hay que empujar. Porque si no, no puedes. Y ahí sale la plataforma que me faltaba para poder pillar el ascensor. Con lo cual, este segundo piso es bastante sencillo. Solo tenemos que empujar las de arriba abajo. Y ya está. Ok. Vamos a empujar ahora esta. Van 20 minutillos y siento que esto era... No recuerdo, pero siento que esta parte era larguísima. Pero muy larga. Y no está siendo tan largo como... Como esperaba si ya hemos hecho esto. Creo que... Había... Bueno, voy a inventar como 5 pisos. Y luego había una especie de plataforma rast... No quiero hacer spoiler. Me lo estoy inventando un poco, eh. Pero... Tengo algún flashback extraño. ¿Me va a pichar? Vale, eh... A cambio de no hacer el combate, he perdido la plataforma. Con lo cual, va a volver y me va a pillar. Y... Y... Y voy a hacer lo mismo. Y al final voy a hacer el combate y... No. O sí. Vale, yo qué sé, tío. Es la almeja asesina esa. Su puta madre. Quizá debería pelear contra él porque no sé si dirán mandos de constelación o su puta madre. Este enemigo... Ah, vamos a hacerlo. Venga. Vamos a hacerlo. Vale, ah... Como habréis probablemente notado, no estoy ya acostumbrado. Así que me estoy medio aguando un poquito con el asma. Voy a tomarme... Oh, mierda. Digo, voy a tomarme la medicación del asma mientras... Como no me gusta hacer cortes, normalmente haría un corte, pero bueno. Eso, que vengo a hacer. Estoy aquí peleando de mientras. Si se va a oír porque estoy aquí, pero bueno. A mi lado, mi noble Einherjör. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale, listo. Su puta madre. Se me olvidaba antes de empezar la grabación y luego me quedo sin un puto pulmón de tanto hablar, hablar, hablar y su puta madre. Como no me gusta hacer cortes en esta serie, pues normalmente eso es lo que he dicho antes. Si me ha cortado, pero... Whatever. A ver, para una serie que hago a 100%. O sea que... What the fuck, me has matado tú. Me ha matado que no estaba atento. Vale, vamos a ponerlos en serio porque... Lo que acabo de notar es que llevan focuseando a Kalas desde que entré aquí. Creo que no han pegado absolutamente a nadie más. Y normal que se fuera a Kalas si... Si es que le han metido... Le han dado de hostias. Así que voy a estar... Por cierto, llevo a Givari en vez de Misuti. ¿Por qué? Juraría que yo siempre llevaba a Misuti y que en el último capítulo llevaba a Misuti. Si hubo algún cambio de party o lo hice conscientemente, no recuerdo por qué. Pero que yo juraría que... Quizá era para hacer más daño o algo. No sé, yo juraría que llevaba a Misuti. Estoy tirando cualquier cosa antes de combinarlo. Tenía ahí para hacer combo. Eso, cambiaremos a Misuti. Y digo todo esto, más que nada, porque necesito Magnus para revivir a Kalas. Entonces, hice que la mayoría de los tiene Misuti, si no todos. Entonces, eso... No sé si se lo voy a poder revivir. Si tiene Sela algún Magnus también para revivir o algo. O los tiene todos Misuti. Vamos, que no ha focus en la Kalas y está muerto. Así que, igual de verdad. Vale, vamos a ver si puedo salir de este combate lo antes posible. Para llevarnos con el Whisper and Queen este. Voy a tirar la troma de Kronos. Que si no, no lo voy a poder combinar luego con esto de viento. Están pegando muchísimo y están fucuseando de uno en uno. O sea, yo no sé si la I ha mejorado. Pero han empezado matando a Kalas y ahora están matando a Sela. No puedo combinar nada, en serio. La I ha mejorado aquí o algo, tío. Y yo que no, estoy a... Cero atento. Y encima tenía ahí 6-6 y he combado con cualquier cosa. Estoy cero atento. No estaba mirando la vida que tenía con Kalas. Así que no le he curado en ninguna de esas oportunidades que hubiera tenido. Aquí estoy haciendo todos los combos. Mal, todo mal. No sé, se nota que estoy falto de práctica. Muchísimo, además. Voy a tirar todas estas cosillas. La troma de fuego actualmente me la tenía que haber quedado, pero bueno. Ya que estoy... Tenía que haber tenido al fin este de fuego. No sé... Estarro y por este capítulo no estoy peleando muy bien y haciendo nada demasiado bien. A ver, vamos a tirar el collar este de burbuja. La primera vez que lo veo, yo creo. Y lo voy a dejar así. Yo creo que me matan a Sela también, ¿eh? Yo creo que me matan a Sela también. Vale, golpea a Amphibio. ¿Cuánta vida le queda a Sela? Porque de 600 y 600 yo creo que estoy... Me quedan 700. O sea, si no mato ya igual a los dos, me voy al pozo, ¿eh? Y no estoy teniendo turnos... Estoy teniendo turnos malísimos, además. Joder. Vale, a ver. Ocho, ocho. 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 Me quedan blanco. Vale, lo voy a dejar así porque de todas formas se muere. Tienen menos 50% al agua. El residente al agua. Le siguen pegando a Sela, pero si no me pegan dos turnos, lo voy a aguantar, ¿verdad? Voy a ver si pillo alguna defensa o algo. La cámara me la voy a dejar. Vale, juego. Ah, me quedan 700 de vida. Igual Game Over. No creo, ¿eh? 662. Me quedan 50 de vida con Sela. Digo, ah, va a tener dos turnos. Vamos a curar aquí con esto. Dime que tengo algo más. No solo subida de defensa, hay una cura de veneno que no sirve. Vamos a tirar todo lo que se pueda. Pues nada, le ha aumentado la defensa. Le ha aumentado la recuperación de 120. O sea que sigo en rango de morir. Eh, me voy a... Tengo que atacar, si no me muero. Uno, dos, tres... Cuatro, cinco, cinco, seis. No creo que lo mate, pero se ha intentado. Ahora me va a matar a Sela y se va a quedar solo Givari. Y Givari estaba haciendo una mierda de majos. Whispering Wind. ¡Magica! Whispering Wind. Vale, pues sí que se muere al final. Es débil a la luz. Sé que le hemos hecho 1.376 de golpe. Ah, y me salvo en las últimas. Lo único que no he podido revivir a Kalas es que sus 21.900 de experiencia Kalas los ha perdido completamente. Vamos ahora a revivirlo. Es una de las pocas veces que tengo que usar galletas, tío. Pero ahora me alegro de haber comprado algunas que otras galletas y demás. Y es una de las pocas veces que todos los kebabs que he ido comprando desde el principio y demás. Y las galletillas y demás. Pues lo vamos a tener que estar utilizando. Así que vamos a utilizar que va en mediano. Ah, por esto he comprado estas cosas. En algún momento iban a ser útiles, ¿no? Y otro que va en mediano. Y ya que estoy voy a curar a Sela que está también rementadísima. Con otros dos kebabs. Ah, parece que una de galletas y dos de kebabs a cinco de esas compras acaban de ser bastante útiles. Sorry de nuevo por este capítulo en el que estoy peleando fatal y no sé ni hablar ni sé hacer nada. Pero bueno. Ah, es que hace lo que se puede, gente. Hace muchísimo que no grabo y de hecho llevo como 10-12 días sin hacer stream también. Así que estoy un poco bastante desentrenado hoy. Vale, entonces. Necesito lámpara. Necesito encender la luz. Y la lámpara está aquí arriba. Así que vamos a ver ahora qué puzles tendremos que hacer. Vamos a utilizar este fuego. Me lo han dado que he pillado varios fuegos para no tener que bajar abajo del todo, pillar más fuegos y luego subir y todo eso. O sea que lo he hecho bien ahí. Vale, parece que lo primero va a ser activar el bloque azul. Vale, ¿puedo bajarme ahora aquí? No, ¿no? Y no puedo bajarme tampoco aquí. Vale, tenemos que subir desde el otro lado, empujar el bloque azul. Y digo yo que... ¿El bloque rojo va a ir a la derecha o va a ir? Supongo que irá a la derecha porque no he visto que pueda empujar los bloques rojos en ninguna otra dirección que no sea en horizontal. Entonces, ¿qué quería hacer yo aquí? Empujar el azul. ¿Puedo acceder a la zona del azul? Vale, no. Entonces, es que la perspectiva está... Y yo que tengo la pantalla oscura, no veo muy bien. ¿Podría bajar entonces por la izquierda? No parece. Ah, entonces será por aquí, sí o sí. Porque lo único con lo que puedo interactuar desde aquí es con ese bloque rojo. Tiene pinta, ¿no? Ah, vale, lo puedo empujar hacia mí. Porque no puedo bajar hacia la izquierda, o sea que no puedo empujarlo. Tengo que empujar... Mierda. Como no puedo empujarlo desde la izquierda para el agujero de la derecha, supongo que tendré que empujarlo... Ah, puedo empujarlo un poquito. A ver. No, no quería subir, tío. Al final me voy a comer el combate contra la almeja asesina esa, ¿eh? Quiero empujarlo otro poquito. Ah, pues sí que... Ah, sí que lo puedo... Ok. Vale, sí que lo puedo tirar. Entonces, ah, puedo... ¿Tengo que meterlo en el agujero desde aquí o en el de la derecha o tengo que empujar primero el azul este? No me puedo tirar ahí a la izquierda. Vale. Entonces, puede ser, eh, una de dos. O es el agujero de la derecha o es el agujero que tenía justo delante por aquí. Vamos a probar con este. Y ahora... Bajan dos. Puedo... Puedo empujar este. Vale, es que yo creía que estaba en una segunda altura, pero estaba abajo del todo. Puedo empujar el azul. Se mueve este. Y ahora puedo empujar... Ok. Entonces, eh... Si lo hubiera metido en este agujero, ¿qué hubiera pasado? ¿Ojeto oculto o algo? Ahora me intriga. Ah, este se va moviendo. Ok. Entonces, supongo que ahora tengo que subir en este. Y subo en este y con el otro subo al de... Tengo que meter los dos a la derecha, los dos rojos. Pero ahora me pregunto con el... ¿Qué haría con el de abajo, tío? ¿Qué pasa ya con el de abajo? Voy a tener combate. Vamos a hacer esto, entonces. Tenemos tres almejas asesinadas. Ya he visto que son peligrosas. Así que voy a estar concentrado. Vamos a hacer seis, seis, seis. Vamos a pelear mejor ya. ¡Vamos a pelear mejor ya! ¡Seis y seis! ¡Y lo voy a dejar así! ¡Y lo voy a dejar así! Resisten fuego, resisten luz, resisten todas las putas almejas, tío. Vale, de aquí voy a tener cualquier cosita. Hoja de agua afuera. Hay un salmón afuera. Defensa de luz. Pegaban con luz, con viento y con agua. Así que tenía que hacer defensas de cronos, de oscuridad y de fuego. Me meten mi graña ahí. Y 530 de daño. Me meten como un camión. Vamos a tirar esto. Defensa de... Oscuridad podría estar bien. Fisca también. Me voy a quitar entonces la parte de luz. Me he quitado la parte de luz entera y me he quitado parte del físico. Ah, no, no he pegado con físico. He pegado con... No he hecho ningún daño físico esta vez. Ha sido todo daño elemental. Vale, esto no me va a servir, pero... Ya que tenemos esas defensas, pues las vamos a tirar. Y lo vamos a dejar así. Llevo ya 32 minutos y siento que no he avanzado gran cosa de la mazmorra. Vale, entonces vamos a pegar aquí con oscuridad. Oscuridad, 1, 1. Oh, que mal. Tengo todo ahí... Vale, vino con todo este... Hubiera mezclado, tenía que haber metido la espada de cronos. No quería mezclar el espíritu protector de fuego con los estos de agua. A flores muertas, a remo verde... ¿Qué más? 8... Vale, ya voy a cortar, supongo. He hecho cualquier cosa ahí. Lo he parlizado y lo he envenenado a la vez. Y con la pala explosiva la vamos a matar. 399. Y quedan dos más. Vale, tengo un montón de oscuridad, así que... 4, 4, 4, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquadro! ¡Suscríbete! Si se muera, pero si sobrevive, se lo está muerto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al pozo! Fotillo o trompa de Hades Creo que pillé bastante pasta vendiendo En el capítulo anterior y demás Y a ¿Cómo se llama? A Liud, no sé cuándo le voy a necesitar con Magnus Buenos, así que Que no sirva el precedente, voy a pillar la trompa De Hades Vale, ahora vamos a utilizar Algunos kebabs, voy a estar tirando Muchísimo de los kebabs Me alegro de haberlos comprado A Kalas kebab Y otro kebab Y me están dando un hambre de la hostia Kebab Vale, vamos a meter a Misuti en el equipo Yo creo que lo cambié Como diciendo, me tenemos a Creo que lo hice conscientemente ahora que me acuerdo Dije, vamos a llevar a Gibari Porque puede pegar más Porque a Misuti lo tengo con Con todos los Magnus Porque tiene una chamita sabida Con el pasador Con el pasador O sea, el pasador He visto que era buenísimo Pero a cambio me mete quemadura O lo sé, me va quitando vida por turno Tendría sentido Eso Lo hice conscientemente Dije Mientras no sea un boss Y necesitas las curaciones y demás Voy a llevar a Gibari Para optimizar Para hacer más daño Pero es que con Gibari No estoy haciendo más daño Así que Voy a volver a cambiar la formación Voy a meter a Misuti Porque sí que estoy necesitando las curaciones Aparte Misuti tiene más nivel Puede estar Ups Puede estar mejor Tengo que subir arriba del todo Supongo que para mover los bloques de arriba primero Porque si no, no voy a Apoder a no sé qué pasa De alguna carambola rara De que me saquen bloques O lo que sea Así que vamos a subir primero Aquí ya no puedo hacer nada más Vale, vamos a empujar entonces este de aquí Y luego el de abajo Y pasarán posas Digo yo Ya llevo 37 Sorry por ser tan lento Ya llevo 37 minutos Y no me da tiempo a No, 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 no Vale Tengo que calcularlo para bajar Cuando esté justo debajo de la propia forma Eso Ya no me va a dar tiempo a A hacer yo creo La malmorra entera En un solo capítulo Así que Veremos a ver si hay alguna planta Para guardar Y lo haremos en dos Vamos a empujar esto Y ahora Vale, he visto una amarilla Una azul Pero Supongo que Tengo que subir por la Vale, ok Digo igual Tenía que haber hecho No, mierda No, no quería Quería bajar Tío, quería Vamos a hacer una cosa Como yo lo que quería hacer Era bajar Y acabo de reiniciar todo el puzzle Y va a ser un coñazo Y esto ya se me ha quedado demasiado largo Vamos a dejarlo por aquí Voy a grabar el siguiente capítulo Justo ahora Así que Nos vemos a la próxima Hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!